Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Los tres niveles de gobierno ponen en marcha el operativo de verano. Sancionarán a organizadores de baile por pruebas de sonido en la madrugada. Atropellan a propietaria de Céntrico Restaurante, fue trasladada vía aérea a San Antonio por lesiones graves que recibió. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Una de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos este viernes. El día de hoy tendremos un día completamente soleado, despejado y además caliente. La máxima será de 40 grados con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Por la noche se puede esperar una mínima de 26 grados, que el cielo continúe despejado y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 40 kilómetros por hora. Ya en estos momentos nos encontramos a 60% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 16 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 36 grados centígrados. Para el día de mañana será un día completamente soleado, máxima de 39, la mínima en los 25 grados. Domingo soleado también, máxima de 39 y la mínima en los 25. Para el lunes, máxima de 39, la mínima aumenta a 26 grados y continúa así para el martes. Y el miércoles, donde el miércoles la máxima puede aumentar hasta los 40 grados sin presentar actividad de lluvia. Así que por favor, mucho cuidado con las olas de calor. Recuerde hidratarse constantemente, usar protección solar en cara y en cuerpo. Y si tiene que salir, llevar algún paraguas o sombrilla que le ayude a evitar que los rayos del sol peguen directamente sobre su cuerpo. En Acuña, cielo completamente soleado, máxima de 39, la mínima en los 26 grados. Jiménez, máxima de 40, la mínima en los 26. Cinco manantiales, máxima de 39, la mínima en los 25. Al igual que Sabinas, máxima de 39 y la mínima en los 25 grados sin presentar actividad de lluvia. Inclusive en Estados Unidos, San Antonio se presenta completamente soleado, máxima de 100, la mínima en los 77 Fahrenheit. Ubalde soleado también, máxima de 102, la mínima en los 75 Fahrenheit. Y finalmente, Carrizo Springs y aún más caliente, máxima de 105. Y la mínima en los 77 Fahrenheit sin presentar actividad de lluvia. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Quédese aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos el puente internacional número uno Cuando es la una de la tarde, siete minutos Tiene regular carga vehicular unos 25 minutos a media hora el tiempo de cruce Revisamos ahora el puente número dos En este momento tiene poca carga vehicular Ahí vemos la parte media de este cruce internacional Unos 20 minutos a media hora también el tiempo de cruce por este puente internacional Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular Con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Transportes Odel, empresa líder de transportes en la región Presenta el tipo de cambio peso dólar ¿Qué tal? Muy buenas tardes En este viernes les decimos cómo se adquiere el tipo de cambio La compra en 18 pesos con 60 centavos Y se vende en 19 pesos con 80 centavos Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar Bienvenidos a esta edición vespertina de Telezoca La de hoy viernes 29 de julio del año 2022 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y del sur de Texas Los saludamos como siempre con mucho gusto Mi compañera Sibonela Alvarado y un servidor Francisco Lina Claro que sí, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia También los invitamos a comunicarse, ya lo saben, a través de nuestro teléfono en el estudio Está disponible para ustedes el 878-7822-815 Los invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros Vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 Y vía Facebook, diagonal, programa Super Channel 12 Y nos puede enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio en su comunidad Lo que analizaremos a la dependencia del municipio que corresponda Sigan también nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información de Igolpaz, Texas Lamentablemente fueron localizados sin vida dos migrantes Uno falleció en el río Bravo y otro en una zona cercana a un rancho Sobre la carretera 57 al norte de la ciudad Con estos dos migrantes suman ya 179 fallecidos en esta frontera común de Coahuila y Texas Una cifra elevadísima a este ritmo Se duplicará el número de muertes del año pasado Dos migrantes fueron encontrados sin vida Uno en el río Bravo y otro debajo de un árbol Dentro de un rancho ubicado sobre la carretera 57 Son un hombre y una mujer que fallecieron por causa de ahogamiento y deshidratación Dice el sheriff Thomas Merber Una de las víctimas dijo Se trata de un ciudadano mexicano de 44 años de edad Mientras que la mujer está en calidad de desconocida Las personas que llegaron explotando en el río La patria fronteriza tenía 44 años de edad Era de México No tengo nombre pero sí era de México Con ID So este Deberon a la juez de paz Y el proceso Y ahí se ponen a motoria Desde luego de ellos le hablan con su En México Y la otra persona fue en el Paloma Ranch Este rancho es la carretera que va para San Antonio Ahí era esta persona que estaba como que se sentó cerca de un árbol Entiendo como que ya estaba muy cansada Entre el monte Y ahí padeció Este No traía nada de De identificación Entiendo que me dicen que es una mujer ¿verdad? Y también le damos al juez de paz Y la patria fronteriza Se los encontró Y es como siempre he dicho Debe haber más personas en los ranchos Para Superchannel 12 L.A. Saribarra Y en más información sobre migrantes También en Eagle Pass Fue arrestada una persona Señalado de traficar a humanos Al parecer esta persona procedía de Pensilvania Y llegó a Eagle Pass Con la intención de llevarse a seis indocumentados Un estadounidense que reside en el estado de Pensilvania Fue detenido por agente del sheriff Cuando lo sorprendieron Tratando de llevarse a seis indocumentados Se le ubicó sobre la carretera 277 Y el boulevard Veteranos Al norte de esta comunidad La detención se derivó de una infracción de tráfico Alrededor de la 10.30 del jueves Cuando viajaba A bordo de una unidad 2022 Jeep Cherokee Y fue esta persona Lo arrestaron aquí por el río Veroes 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 Y ya tenía seis personas de México Inmigrantes sin documentos Y esta persona se llama Tiene 34 años de edad Se llama Curtis Russell Bowden Hicieron cargos por este Contrabando de inmigrantes sin documentos Y está pendiente de ir a corte Estas personas Están aquí Pero no dura mucho Duran unas cuantas horas Hablamos a la patrulla de los TPS Del estado Se los lleva para del río Valverde Ahí los procesan Se los llevan para la casa Que se llama Brisco Y ya ellos se encargan De los cargos que Que tiene por Contrabando de inmigrantes ¿No es de aquí esta persona? Esta persona no es de aquí Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra La propietaria de un céntrico Restaurante de aquí De Eagle Pass fue Resultó con lesiones De gravedad Luego de ser embestida Por una camioneta Mientras ella caminaba En un cruce En la calle Jefferson Aparentemente el conductor De la camioneta Pickup Viró en ese crucero Sin tomar precaución O fijarse si había peatones La mujer fue trasladada A un hospital Para atender las lesiones graves Una mujer de aproximadamente 55 años de edad Resultó con serias lesiones Tras ser atropellada Por el conductor De una Pickup En un hecho ocurrido Sobre las calles Río Grande y Jefferson A unos cuantos metros Del restaurante De donde es propietaria El accidente ocurrió La mañana del viernes Y fue provocado Por el conductor De un vehículo Que aparentemente Circulaba de manera incorrecta Al virar de una vialidad A otra Por la que caminaba La olla afectada Aseguró el jefe De bomberos Manuel Melo Un llamado De una persona Que fue atropellada En el centro De la ciudad Fue una persona Femenina En la esquina De Río Grande Y Washington Donde una camioneta La arroyó Este Al llegar Los elementos Del departamento De bomberos La persona todavía Estaba debajo Del mueble Tuvimos que usar El equipo Especial Las bolsas de aire Para poder extraer La persona De abajo Del mueble De ahí Del escenario En la Río Grande Y Washington Transladamos A la paciente Para el parque Shelby Bajo del puente Donde llegó El helicóptero Este Para transportarla De San Antonio Porque si llevaba Lesiones graves Para Super Channel 12 L.A. Saribarra Y continuamos Con información Internacional También está lista Dariela Macías Con su reporte Desde Noticias Univisión 41 De San Antonio Texas ¿Qué tal Francisco Siboney? Es un placer Saludarles en esta tarde Con la información Que se genera De este lado De la frontera Y es que La patrulla fronteriza Hizo una demostración Sobre los retos Y riesgos Que enfrentan A la hora de salvar La vida de los migrantes Antonio Guillén Estuvo ahí Para vivir Juntamente con ellos Esta experiencia Vamos a ver En lo que va del año 170 personas Han muerto Cruzando la frontera En el sector Desde el río Esto sin contar Los 1500 rescates Hasta el día de hoy Hoy pudimos Percatarnos De que cada rescate Es diferente Que los oficiales Practican a diario En técnicas Como esta De tirar una cuerda Lo más cerca posible Para ayudar A una persona Que se esté ahogando Luego es importante Jalarlo Y sacar a la persona Lo más pronto posible Para asegurar Su supervivencia Los agentes Voy a ir para allá Con mi equipo A tratar de salvar A alguien Y luego Como dice usted Si puede Tengo que ir Una mía Tengo que ir La mía Para atrás Para sacarlo Y ahora sí Ya con el peso Y usted vio Como los 10-15 segundos De un lado Va a estar muy pesado Finalmente Hoy experimentamos El calor En el interior De un camión De carga Cerrado El termómetro Alcanzó Rápidamente 123 grados En el área Del techo Estas personas Una vez que están Encerradas En un trailer Sin aire Y sin agua Están condenadas Prácticamente A morir Esto es solamente Una idea De lo que vivieron Los migrantes Que murieron En San Antonio En el interior De ese camión De carga Imagínese La gente Que han pasado Hora tras horas Hasta 24 horas Y una vez Que los encontramos Ya prácticamente La mitad Ya están Paecidos Ya están muertos En Higo Paz, Texas Yo soy Antonio Guillén Univisión Es el reporte Desde la ciudad De San Antonio Dariela Macías Univisión Ya es tiempo También que la patria Fronteriza Y también Migración Y la Fiscalía General De la República Acá en México Detengan a los polleros Que usen las redes sociales Para guiar A todas estas caravanas Son contrabandistas Usando otro tipo De tecnología Vamos a hacer un corte Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telezócalo ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente Perdería el derecho al voto No existiría Mi identidad Perdería el derecho A la democracia No podría Hacer valer mi opinión Sin mi INE Sin mi INE No podría hacer nada Porque me la piden En todos lados Para todos los trámites Si perdiste tu credencial O perdió vigencia Acude al módulo Y actualízala Haz tu cita en INET 804-33-2000 O en INE.mx Mi INE es valioso Porque me identifica El Poder Judicial De la Federación Mexicano Se convirtió en solo tres años En un referente internacional En igualdad de género Obtuvimos el Premio Interamericano A las Buenas Prácticas Para el Liderazgo de las Mujeres Otorgado por la Organización De los Estados Americanos Hoy tenemos más mujeres En más y mejores cargos Una cultura institucional diferente Y justicia con perspectiva de género Género El Poder de la Igualdad Suprema Corte El Poder de la Justicia Gracias a los acuerdos En la Cámara de Diputados Se creará el Centro Nacional De Identificación Humana Para garantizar a toda persona desaparecida El derecho a ser buscada y localizada Este centro diseñará Ejecutará y dará seguimiento A las acciones para recuperar Y resguardar muestras humanas Para su identificación También apoyará a las fiscalías Especializadas y locales Para desempeñar labores de ubicación Y búsqueda Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión Y la Diversidad Mafioso Cocinero Puchona Mula Narcomenudista O celebridad No importa cómo te vistas o te disfraces Para vender o meterte cristal o fentanilo De todas formas te dañas Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 A las siete de la mañana en punto Inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Gasolinera G500 La Funeraria Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor Dale a tu auto el combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro Gasolinera G500 La Funeraria Échale con confianza La una de la tarde 20 minutos 37 grados la temperatura en Piedras Negras Vamos con más información El Instituto Nacional Electoral aquí en Piedras Negras Reclutará al menos a 6 operadores para atender estos módulos de expedición de nuevas credenciales del INE Credenciales para votar Esto luego de que a partir de septiembre se ampliará el horario Atenderán de 8 de la mañana a 8 de la noche Con motivo de la campaña anual intensa que realizará el Instituto Nacional Electoral A partir del mes de septiembre, el área del registro federal estará lanzando durante el mes de agosto Una convocatoria para reclutar a los operadores del módulo de atención Así lo dio a conocer Adriana Verónica García Mencionó que se trata de reclutar a 6 operadores para que apoyen con las labores y trámites de registro en el módulo de atención Ya que a partir del mes de septiembre y hasta diciembre, el servicio se amplía de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche Indicó que los solicitantes se someterán a una capacitación y una serie de estudios Para seleccionar a los jóvenes que estarán operando el equipo tecnológico y como auxiliares de atención ciudadana Con motivo de la campaña anual intensa que inicia el día 1 de septiembre de este año Nosotros estamos ya preparándonos para brindar un servicio de un doble turno Lo que significa que los módulos de atención ciudadana presten el servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche Y con motivo de esa ampliación del turno vamos a lanzar lo que sería una convocatoria Para reclutar al personal, seleccionarlo, a los mejores candidatos para que sean operadores de equipo tecnológico O auxiliares de atención ciudadana ¿Cómo cuántas personas van a ir? En el caso específico, por ejemplo, del municipio de Piedras Negras serían 6 6 personas las que estaríamos buscando para brindar el servicio ¿Se van a capacitar? Sí, bueno, se requiere que sean mayores de 18 años, que tengan la preparatoria concluida Y van a recibir una capacitación de manera previa a que inicien las actividades correspondientes Hay una plática de inducción y una entrevista y que estén al pendiente de la convocatoria ¿Ellos van a andar en el campo? Bueno, no son propiamente para actividades de campo Estarían ellos en el módulo de atención ciudadana Pues bueno, prácticamente integrando lo que es el padrón electoral A través de la captura de los datos que contienen la documentación De la ciudadanía que acude a realizar su trámite respectivo Entonces son operadores de equipo tecnológico, o sea, ellos están en los módulos Y nos brindan pues el servicio de atención a la ciudadanía Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12 Y continuamos con la información En este momento está listo Salvador González con un reporte importante Muy buenas tardes, Salvador, adelante con tu información Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto En esta tarde desde la colonia Villa de Fuente Donde hace algunos minutos se acaba de presentar un fuerte percance automovilístico Y bueno, este es un vehículo de los participantes Que se vea la parte de enfrente, el área plástica de la defensa Es donde impacta esta unidad A un transporte que se encuentra estacionado ya en este otro lado Y ya acaba de liberar la vía de comunicación, tránsito y vialidad Este Ford Fiesta fue impactado en el área El piloto y la parte trasera Se le activaron también las bolsas de aire Así vemos al interior de la unidad Como quedó en estas condiciones Este otro vehículo Hubo la necesidad de que llegaran los cuerpos de auxilio El heroico cuerpo de bomberos Para la asistencia de una dama Que al momento de venir el impacto Bueno, pues en este momento se siente mal Ya la revisan los paraméritos En el área de bomberos No hay lesiones que pongan en riesgo La salud o vida de la persona Simplemente los daños materiales Se van a tener que cubrir Y bueno, pues ya se encuentran también las asegurantes Pero eso es lo que resultó Hace algunos de Villa de Fuentes En un fuerte choque En esta parte de la ciudad de Cibera Negra Muy bien, muchas gracias Salvador Sin duda la importancia de respetar Los señalamientos de vialidad Muchas gracias y muy buenas tardes Buenas tardes Y será la próxima semana Cuando trabajadores del sector salud Aquí en Piedra Negra reciban su fondo de ahorro En promedio recibirán 18 mil pesos Producto de sus ahorros quincenales También el aporte de cuota sindical Y una parte que aporta el gobierno federal El pleno de los trabajadores de base De la Secretaría de Salud Estarán recibiendo la semana entrante Sus ahorros correspondientes Al 33º ciclo de la FONAC O fondo de ahorro Que significa un gran aliciente Para enfrentar los gastos de regreso a clases Así lo dio a conocer Martín Cortés Cedillo En esta ocasión los trabajadores de base Estarán recibiendo 18 mil pesos cada uno Derivado de sus ahorros de todo el año El cual se compone del ahorro quincenal de 200 pesos Y aportaciones del gobierno federal Y cuotas sindicales Mencionó que este ahorro Que estarán recibiendo la semana entrante Representa un gran alivio Para quienes tienen hijos estudiando Porque podrán enfrentar los gastos De útiles escolares, uniformes y demás La próxima semana se va a liquidar Lo que viene siendo el 33º ciclo de FONAC Para todos los trabajadores de base de la Secretaría Esto viene siendo un ahorro Que tenemos como trabajadores Año con año Y en este año o este ciclo La cantidad ronda los 18 mil pesos Este ahorro se comprende Por la aportación que hace cada trabajador Por quincena Aparte de una aportación del gobierno federal De las cuotas sindicales Y del rendimiento que genera Entonces como le comento Aquí se nos va a liquidar este ciclo La próxima semana Estamos a la espera de que nos confirmen el día Pero pues es un beneficio Tenemos nosotros como trabajadores ¿Verdad? Y que viene a representar Pues ahí un gran apoyo Ahora para el regreso a clases Con imágenes de Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Una de la tarde con 27 minutos Este próximo 3 de agosto Es considerado el día mundial De la planificación familiar Ante esto la unidad de medicina familiar Número 79 del IMSS Contempla una campaña Para este fin de semana De vasectomías Al celebrarse el próximo miércoles 3 de agosto El día mundial de la planificación familiar La unidad de medicina familiar Número 79 Lleva a cabo este fin de semana Y el próximo miércoles Una campaña de vasectomía Para pacientes del seguro social Y no derechohabientes Así lo dio a conocer el doctor Jesús Adolfo Calderón Mencionó que la campaña de vasectomías Es este fin de mes Y el próximo 3 de agosto Los interesados deberán acudir a registrarse A la unidad de medicina familiar Si son derechohabientes Deberán presentar una tarjeta de citas Y si no son derechohabientes Presentarán únicamente su credencial de lector El director de la unidad de medicina familiar Dijo que ahí se les realiza un estudio Para saber si son aptos para la cirugía Que es ambulatoria Y en media hora pueden salir por su propio pie De la clínica sin problemas Y con la garantía De que están planificando su familia Fin de mes y para el día 3 de agosto También lo que corresponde Al Día Mundial de la Planificación Familiar En el cual pues estamos promocionando Lo que son la vasectomía principalmente En la cual es para derechohabientes Y no derechohabientes Ahí la persona pues llega Con su credencial de lector Si es derechohabiente Con su credencial de CIT Su tarjeta de citas médicas Se hace una revisión En el módulo de planificación familiar Se determina Si hay aptitud para realizar la vasectomía Y se necesita posteriormente Para realizar el procedimiento El cual dura aproximadamente 30 minutos Es ambulatorio Y el paciente regresa a su casa Sin ningún problema ¿La atención a cuantos pacientes pueden recibir? Nosotros en promedio Tenemos, bueno Tenemos otros 3 médicos De los cuales en la semana Podemos realizar 6, 7 vasectomías Máximo, ¿verdad? En promedio realizamos un promedio De 4 por semana Dando un total A veces al mes De 8 a 11 vasectomías En ese lapso de tiempo Dependiendo de De la necesidad Que tenga la población De atenderse en ese rubro ¿Y si hay personas que Son de ti que quieren Sí Sí hay Este De pronto Si tenemos un incremento mayor En el cual El derecho a viento La persona de derecho a viento Este Solicita la vasectomía Y se lleva a cabo También en los días Que ellos Tengan un poquito más De disposición Y que no afecte también A sus intereses Tanto laborales Como económicos Es decir Podemos hacer las vasectomías En sábado Viernes Lunes Dependiendo de la necesidad Que el derecho a viento La persona tenga Es una invitación Así es Una invitación Para toda la La población Que requiera Y que ya esté dispuesta A realizarse Este procedimiento Que es definitivo Y pues Invitarlos a que se Acerquen al módulo De planificación familiar Ahí les van a Toda la orientación Y la valoración De lo que ellos Requieran En su momento Para poderlos Programar Adecuadamente Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Vamos a tener un corte Comercial Y regresamos De la camista De su edición Vespertina De Telezócalo Si no es de gas Me da asco Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Me da asco Si no es de gas Me da asco Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Lleva la manguera. Y te ofrece prestaciones como Sueldo base más bono de producción Bono de despensa Fondo de ahorro Transporte gratis Área climatizada Reconocimiento por antigüedad Y un excelente ambiente laboral Acude con papelería requerida Avenida de las Industrias 605 Colonia Rancho Josefina Sector Aeropuerto Encimas te invitamos a conocer Nuestros horarios de atención a clientes Para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche Te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago de Altamira y Acoros De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y los sábados en oficinas generales De 9 de la mañana a 1 de la tarde O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos Ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas Las 24 horas Encimas estamos para servirte Transporte Sodel La empresa líder de transporte en la región Pone a tu disposición La amplia gama de servicios que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa que agrupa Todos los servicios de transporte Te ofrecemos transporte de carga A todo México y la Unión Americana Transporte de materiales peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas Lo boys y trailers Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía Además renta de autobuses para turismo Y renta car Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder en transportes a nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transporte Sodel Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras En solo 3 años Te ofrecemos Administración de empresas Arquitectura Comercio internacional y aduanas Contaduría pública Criminología Derecho Diseño gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E ingeniería en procesos de manufactura En sistema escolarizado Modular nocturno y sabatino Informes al 878-157-9197 O búscanos en Facebook y conoce más Se Gente Vizcaya En Autos del Norte tenemos una gran variedad de autos nuevos y seminuevos Contamos con un amplio catálogo en llantas, refacciones y pintura Somos distribuidores autorizados de Chrysler, Dodge, Ram, Jeep y Fiat Ven y conócenos Descubre porque somos tu mejor opción Autos del Norte Pasión que te mueve Estamos de regreso en la tarde 35 minutos 37 grados La temperatura en Piedras Negras Vamos con más información Mire, anoche hubo una movilización policíaca Fue recibido el reporte de un asalto con violencia en la colonia Hacienda La Luna Una mujer fue la víctima La investigación de la muerte de Jesús Leonardo de 36 años de edad Que fue abatido por elementos policíacos durante su arresto la mañana de lunes 18 en la colonia central Aún no concluye y continúa abierta esta carpeta de investigación Lo anterior fue informado por el coordinador de ministerios públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía En facultades de primer respondiente toman conocimiento de una violencia familiar Al momento de ser aprendida la persona que iba a ser ingresada por violencia familiar en el IPH Pues aprendió unos elementos de seguridad pública por otra persona familiar detenida Al 21, ¿verdad? Al parecer ahí hubo una legítima defensa Pero se está analizando también un cumplimiento al deber Estamos recogiendo datos de prueba y pertinentes para en su momento ya hacer una determinación o una pronunciación al respecto ¿Se esperaron unas cámaras también de vigilancia para ver si era la situación? Como ya mencionaba Bueno, de momento tenemos lo que es el IPH, las entrevistas, los propios familiares En todo caso también el detenido, perdón, también de violencia familiar Que también corrobora esa situación, ¿verdad? Y también la madre en este caso víctima y que hiciera el reporte Vamos a corroborar también eso para llenar la estructura de la investigación con las posibles cámaras A ver si hay grabaciones al respecto del lugar ahí aledaño, ¿verdad? Ya sobre eso hacer la determinación o pronunciación respectiva Para Radio Zocal Noticias, Armando Valdés Martínez Avanzamos con la información Hace un momento le presentábamos información sobre una campaña de vasectomías Que se realizará por parte del Seguro Social Bueno, en este viernes también se realizó una campaña similar Fue a través de la jurisdicción sanitaria número uno Y en lo que va de este año ya son 25 las personas que se han apegado a este programa La jurisdicción sanitaria recibió un lote de entre 3.000 y 3.500 dosis anticovid Del laboratorio Pfizer que se aplicarán a partir de la semana próxima En menores de 12 a 17 años, declaró el doctor Iván Alejandro Moscoso González Titular de la dependencia Estableció además que estas vacunas también se van a destinar a personas Que tengan pendiente aplicarse alguna dosis O bien aquellos rezagados que les falte alguna vacuna contra el coronavirus En relación a la campaña de vacunación para los menores de 5 a 11 años El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que aún no se les comunica Cuando se distribuirán las dosis que corresponden a la región Para ese segmento de la población Indicó que a nivel estatal Esa campaña del Plan Nacional de Vacunación Se está llevando a cabo en la región centro de Coahuila Por lo que todos indicar que la siguiente zona en la que continuará Será el norte en la que se incluirá a Piedras Negras Este lote o este abasto de vacunas que estará arribando a Piedras Negras Estaríamos aplicándolo la próxima semana Ya estaríamos también anunciando cuáles serían los puestos o los puntos de vacunación Recordando que esta vacuna se puede aplicar Para aquellas personas que tengan pendiente una dosis O que se les conoce también como rezagados Que no se han aplicado por alguna razón Alguna dosis de la vacuna se pueden aplicar Específicamente para el grupo de 5 a 11 Todavía no hay distribución para nuestra región Actualmente van a iniciar la vacuna Por la región de Monclova y sus alrededores Ya están próximos a iniciar ellos Y posteriormente como les había mencionado anteriormente Van a ir avanzando hacia el norte del estado Con imágenes de edición de José Hernández Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Y la diócesis de Piedras Negras ha convocado a registrar a candidatos A recibir la medalla Incaritate Pueden ser sacerdotes, religiosas o laicos El obispo Alonso Garza Treviño A través del Consejo Diosesano de Laicos Está convocando a la comunidad católica A proponer a todo sacerdote, religiosa, laico o institución A recibir la medalla Incaritate 2022 A quienes hayan destacado por su trayectoria de servicio a la diócesis Señaló el padre Miguel Zaragoza El integrante del equipo promotor para entregar dicha presea Dijo que la convocatoria para recibir propuestas Se abrió el pasado 18 de mayo Y se cierra el próximo 15 de agosto Indicó que el registro de participantes Es ingresando al apartado Medalla Incaritate De la página midiócesis.com Y seguir los campos de inscripción que se solicitan El padre Miguel declaró que la convocatoria Para recibir la mencionada medalla Se extiende a la totalidad de los 14 municipios Que abarcan la diócesis de Piedras Negras Y prueba de ello es que en anteriores ediciones Se ha entregado este reconocimiento A personas propuestas de Acuña Y es precisamente para reconocer Así como lo ha dicho A los sacerdotes, a religiosos, a laicos Y también en esta ocasión Instituciones que hayan hecho algo por nuestra diócesis Que hayan hecho algo por la sociedad Por las personas Y que haya sido algo que sea tan significativo Que se le quiera reconocer ¿Cómo se pueden inscribir o registrar A quienes sean merecedores a esta medalla? Si ustedes conocen alguna persona Algún sacerdote, alguna religiosa O alguna institución que quieran que participe Hay que entrar en la página Mi diócesis La diócesis de Piedras Negras Y ahí está el apartado de Medalla Incaritate Entran ahí, le dan clic Y ahí les da las bases Y le da también lo que les va a pedir Para que inscriban al sacerdote de la religiosa Al laico o a la institución Por ser un reconocimiento diosesano No solamente es para gente de Piedras Negras Es para cualquier persona De cualquier municipio que abarca la diócesis Así es, cualquier persona Que sea parte de nuestra diócesis de Piedras Negras Sacerdote, religiosa, laico o institución Con imágenes de edición de José Hernández Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Faltan 18 minutos para las 2 de la tarde Le presentamos los ecos De esta ceremonia de graduación Que se realizó en el Cádiz Estuvo encabezada por la presidenta municipal Norma Treviño 12 pequeños con algún tipo de condición O capacidad diferente Que recibieron tanto instrucción Como terapias Por parte de profesionales en la materia Dentro del centro de atención infantil Cádiz Se graduaron este jueves El evento fue encabezado Por la presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Quien destacó la importancia De los servicios Con los que cuenta dicha institución Que cada vez tiene más demanda Reconoció tanto a los maestros Como a los terapeutas Por su dedicación hacia los niños Que ahora gradúan Trabajo que se hace de forma conjunta Con los padres de los mismos menores Para poder sacarlos adelante Y en ese punto particular Treviño Galindo agradeció La confianza que depositan los padres En la autoridad municipal Al llevarles a sus hijos De ahí el compromiso Por brindar una atención De calidad y calidez He constatado en recorridos anteriores Y lo reafirmo hoy El gran trabajo en equipo Que realiza el DIF municipal Los especialistas Padres de familia Y los niños que asisten A este lugar Donde además de las terapias Dinámicas Y seguimiento de los alumnos Aquí se refuerzan Los lazos afectivos Muchas felicidades A los 12 niñas y niños Que conforman La primera generación Del CAI De esta administración De esta administración municipal Todos los que aquí Estamos presentes Nos sentimos muy orgullosos De todos sus logros Reconozco la atención Y el cuidado integral Que se les brindan A los menores De piedras negras En el área psicológica Pedagógica Y estimulación temprana Este centro Ha adquirido en los meses Mucho prestigio Y así continuaremos Trabajando en conjunto Con los papás Y las mamás Para ofrecer un mejor futuro A nuestros niños Y nuestras niñas Reitero mi felicitación A los docentes A los papás A las mamás Que pusieron todo su cariño Y empeño Para sacar adelante A esta generación de niños Y sobre todo A los papás Les agradecemos mucho Su confianza Porque Pues es Es el amor de su vida Lo que vienen A encargarnos Aquí a nosotros Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Muchas felicidades A todos los niños Y las niñas Y con esto nos vamos A la última pausa Volvemos con la parte final El mejor precio de piedras negras Y la mejor calidad en combustible Se encuentran en Pemex Nuestro personal está capacitado Para brindarte un servicio rápido Confiable y sobre todo amable En Pemex carga gasolina De la manera más cómoda posible Sin filas Y en gasolineras amplias Contamos con nueve estaciones En piedras negras Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso Y mucho más Más que un bufete de abogados Somos una familia Que se preocupa por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos apoyo A la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia A las 7 de la mañana en punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica e información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco manantiales Y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Está celebrando julio Con grandes premios Especiales de bebidas Y shows en vivo Acompáñanos para nuestro Super Premio de Verano Con 102 mil dólares En efectivo y premios Miembros del Players Club Son elegible Regístrate hoy en LuckyEagleTexas.com Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una maravillosa experiencia En Lucky Eagle Casino Hotel Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Ya estamos de regreso Una de la tarde 48 minutos 38 grados La temperatura en Piedras de Gas Mire, le vamos a comentar Una labor que inició Esta semana El Departamento de Ecología E Imagen Urbana A cargo de Juan Olvera Velásquez Luego de Más de 7 meses De que la sequía madre Simplemente se agotó Debido al robo de agua En el río escondido Por parte de Nogaleros En Zaragoza Y otros ranchos Río Arriba Los Agüegüetes Son árboles centenarios En más de 100 años Que están sobre El cauce de esta Asequia madre Ahí en el sector Villa de Fuente Comenzaron a sufrir Estragos en su salud Por ello Ecología E Imagen Urbana Ya realizaron Una serie de maniobras Para facilitar El riego De estos árboles Y evitar Que fallezcan Ayer Del miércoles Jueves Estuvieron ya Preparando Estos cajetes Estos bordos Alrededor de los Agüegüetes Ahí los vemos Para que puedan Captar agua Y también Entre las pipas De Imagen Urbana Y Ecología Se les atienda Con regularidad Para evitar Que sufran Estragos Por esta sequía Que tiene ya Varios años Pero sobre todo Por estos 7 meses Que ya La sequía madre Ya no los regó De forma natural Son árboles Que requieren De mucha agua Y que lamentablemente Por la situación De la sequía Pues algunos Productores agrícolas De ahí De los 5 manantiales De Zaragoza Sobre todo Cercanos al río Escondido Pues desviaron El cauce Y ya no hubo Caudal suficiente Para que la sequía Madre tuviera agua Y que regara Estos agüegüetes Son cientos De árboles Que están en riesgo Son agüegüetes Nogales Y otro tipo De árboles Como encinos Que están sobre este Cauce de la sequía Madre Y que enfrentan El riesgo De que mueran Por la sequía La falta de agua Sobre este cauce Ecología está haciendo Lo propio Y seguramente Van a continuar Con otros árboles Que están sobre este Cauce De la sequía De la sequía Madre Faltan 10 minutos Para las 2 de la tarde Efectivamente Muy acertada Esta medida Por parte del municipio A diferencia De otras partes Del municipio Como serían Las inmediaciones Y las márgenes Del río San Rodrigo En donde ya Desapareció Una gran cantidad De árboles De las que nunca Se les puso Cuidado y atención Debido a actividades Industriales Y pasamos a otra Información El municipio Se reúne Con organismos De apoyo A migrantes La intención Es establecer Que seguirán Cerrados Los albergues Que operan En la ciudad Con el fin De coordinar Que las acciones Que realizan Organizaciones Que apoyan A migrantes Se hagan En orden Y sin afectar A la ciudad Representantes De dichas Asociaciones Se reunieron Con autoridades Municipales José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del ayuntamiento Detalló Que la intención Es que no se afecte La paz Y la tranquilidad De la comunidad Pero tampoco Se violenten Los derechos Humanos De los indocumentados Dijo que A pesar de la crisis Migratoria Que se está viviendo Las áreas públicas Y en general Toda la localidad No se han visto Afectadas En lo absoluto Por este fenómeno Ni tampoco Se ven Grandes Concentraciones De migrantes Ayer me tocó A mí recibir Aquí algunas De las organizaciones No gubernamentales Que atienden El tema También Y poniéndonos De acuerdo En el trabajo Del respeto A derechos humanos Que se tiene que dar Con ellos Pero también En la intención Y en el interés Del municipio De mantener Una ciudad Tranquila De mantener Una ciudad En orden Una ciudad Donde Este funcionando La misma Y bueno Ellos entienden Nuestra postura Como nosotros También entendemos Su interés Específico De respetar El tema Migratorio Como lo respetamos Nosotros Yo insisto Y hago Hago hincapié En que advertamos Que nuestra ciudad La gran plaza La macro plaza Las áreas comunes Las áreas públicas Que tenemos Están totalmente En funcionamiento No tenemos Hacinamientos En ninguna De ellas Cuestionado Sobre si en dicho Encuentro Se valoró La reapertura De esos albergues Que ya entraron En su tercer año Cerrados Bajo el argumento De la pandemia Por coronavirus Rechazó Tajantemente Dicha posibilidad Castellón Martínez Apuntó Que no se tiene Valorado Cerro En el futuro Próximo Ni inmediato Ya que el municipio No quiere proyectar Una imagen De invitación Para que más migrantes Busquen llegar A esta frontera Se valoró La posibilidad De abrir Los albergues O sigue Negado Esta posibilidad No se No se ha permitido Que estén En ese funcionamiento Abierto En forma amplia O total No es así Es más No lo vamos a permitir Así no lo tenemos Contemplado Porque tampoco queremos Y lo digo con todo respeto Pero también con toda precisión Tampoco podemos ser Punto de invitación Al fenómeno migratorio No es así Lo que es Piedras Negras Ahorita ha costado Mucho trabajo Durante muchos años Lograrlo Esta tranquilidad Esta seguridad El primer lugar Como ciudad segura En Coahuila El cuarto lugar A nivel nacional El primer lugar Como frontera Ha costado mucho esfuerzo Mucho trabajo En nuestra comunidad En los últimos años Y nosotros Nuestra obligación Es mantenerlos En esa misma Tesitura Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde Con 54 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezoca López Pertino Lamentablemente ya Casi nos vamos Pero antes Vamos a conocer El pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos un día Completamente soleado Y despejado La máxima A los 40 grados Ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora del sureste Mientras que por la noche Se puede esperar Una mínima de 26 grados Que el cielo continúe Despejado Y ráfagas de viento Que pueden aumentar Hasta los 40 kilómetros Por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 40% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 19 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 37 grados centígrados Si usted hoy Tiene alguna actividad Al aire libre Siéntase en plena confianza Solo mucho cuidado Que en el periodo De 12 a 3 Inclusive 4 de la tarde Es donde los rayos Del sol Son más potentes Hasta aquí Con la información Del pronóstico del tiempo Le agradezco mucho Que me haya acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de su tarde Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Es así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero Telezócalo Vespertino Hoy viernes Agradecemos que se haya Informado con nosotros Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen muy buenas tardes Estén atentos La próxima semana Tenemos una serie De sorpresas Dentro de este Festejos del séptimo Aniversario De Super Channel 12 Estén muy atentos A Telezócalo Vespertino Buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Infianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Donde se genera confianza No, no, no No, no Lo que te va a llenar Lo que te va a llenar Si no es de gasco